Hasta una vivienda en el barrio La Torcoroma llegaron uniformados de la Policía Nacional y efectuaron la captura de tres personas quienes se encuentran vinculados en un proceso investigativo que adelantan las autoridades por la comisión de diferentes delitos. En medio del procedimiento, los uniformados hallaron armas de fuego, prendas de uso privativo de la policía y una sustancia alucinógena. Según las autoridades, estas personas suplantaban la identidad de uniformados y participaban en negocios ilícitos de comercialización de estupefacientes. Donde realizan un allanamiento mediante orden judicial en el barrio Torcoroma, donde se sorprenden tres personas, entre ellas se les encuentran prendas privativas de la Policía Nacional, dos armas de fuego y un arma traumática. Asimismo se encuentran la simulación de panelas de estupefacientes, lo que nos hace inferir que podrían estar realizando la suplantación de autoridad para cometer unos engaños a algunas personas que negociaban con estupefacientes, haciéndoles unos cobros o colocándoles citas para hacer esas transacciones ilegales, donde los engañaban mediante estas panelas que habían simulado y con estas prendas militares e intimidados con estas armas de fuego que se le encontraron en la vivienda que fue objeto del allanamiento. Sin embargo, los detenidos fueron dejados en libertad por parte de un juez. El proceso continúa, pero será la justicia colombiana la que logre determinar su culpabilidad o no.